... Lo que se quiere reivindicar son los derechos que no tienen, porque se están saltando casi la mayoría. Entonces hemos querido que la gente y las personas que tienen que estudiar, según qué casos, se den cuenta de la problemática. O sea, lo que tienen una silla de ruedas, la vida cotidiana, lo que tienen detrás, porque no solo es la persona que está en una silla de ruedas, o sea, es que luego también está la persona que tiene que empujar esa silla, que tiene que... Pues vas a ir a dar una vuelta y, madre mía, vas a ir haciendo una ruta turística, porque para ir allá enfrente tienes que ir por tres calles. O sea, se ha agotado, yo ahora mismo he cogido una silla para subir y digo, pero bueno, a ver, ¿por dónde voy? Porque me iba, no sabía por qué tenía que ir. ¿En cuanto a barreras arquitectónicas en la ciudad? Se ha conseguido, no se puede engañar, se ha conseguido, pero vamos, yo, ahora que me doy paseos con ellas, os puedo asegurar que acabo agotada. Que yo en diez minutos me haría lo que me hago en tres cuartos de hora. Creo que eso... ¿También habéis puesto sillas para que si alguien quiere ponerse... Exactamente, y con frases, pues eso, frases que lleguen un poquito a la gente, que se den cuenta con esa frase de que cualquier día nos puede tocar, que ahora mismo, o sea, si le haya aquí uno o le dan un pa' allá, y se puede caer en una silla de ruedas, que es que no hay nadie exento. Me parece que es que le toca a aquel, no, y a mí, y a ti, y a cualquiera. Entonces que se den un poquito cuenta de que esto va a ser algo que puede estar en la vida cualquier día. ¿Cómo está el caso de Alba? Liliana Alba, duro, muy duro. Ellas están, la familia está fatal, ya están muy agotados. Intentaremos por todos los medios, ya el abogado, pues sí, ya está las últimas, pero la verdad, yo como amiga, en este momento, os puedo decir que es una familia que está derrotada, agotada. ¿Por qué no...? ¿Tú no ha pedido la acerción de la sentencia? ¿La has intentado? Yo, es que realmente no os lo puedo decir porque quería hablar la semana pasada con Alberto, con el abogado, y no pude. Entonces yo sí que este miércoles o jueves de esta semana sí que voy a hablar. Él nos dijo que estaba movilizando todo, pero que estaba la cosa que en cualquier momento la iba a pedir. O sea, que si no la ha pedido, pues la va a pedir. No hay manera. Estuvo Justicia aquí, a Justicia le dijo que sí que iban a mediar, y a los cuatro días mandó un paso a Justicia y le dijo que no, que querían la ejercición, y se acabó. La Justicia, pues la verdad es que se ha dejado bastante, pero bastante, porque era un caso que realmente tampoco era un caso suyo de lo que puede llevar. Se lo tomó un poco personal y a él le engañaron, porque no se han engañado. La Justicia, pues la verdad es que se ha dejado bastante, pero no se han engañado.